Si quieres saber lo que te espera en el día, consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 13 de noviembre de 2019. Aries. Para evitar las discusiones en el trabajo, lo mejor que prestes más atención a las opiniones de los demás, y abandones el tono autoritario e intransigente que de vez en cuando aflora en tu conversación. Aunque tengas la razón, deja que los demás expongan las suyas. Tauro. Tu afán de perfección puede estropear una tranquila jornada que empezaba con buenas vibraciones. No pretendas imponer tu modo de hacer las cosas a todo un grupo, porque te saldrán muchos opositores y acabarás discutiendo. Géminis. Comprobarás que los esfuerzos que has hecho últimamente en tu trabajo han dado su fruto. Es el momento perfecto para pedir aumento de sueldo, no la desvíes con tu habitual desconfianza y lucha con seguridad por lo que te mereces. Cáncer. Si eres fumador, puedes tener en estos días serios motivos para pensar en abandonar este hábito, porque las complicaciones de salud pueden llegarte por esa vía. En cualquier caso, mucho cuidado con las afecciones respiratorias. Leo. Necesitarás salir de la espiral de rutina y monotonía en que se ha convertido tu vida en los últimos tiempos. Te apetecerá conocer ambientes nuevos y abrirte a amistades que te puedan ofrecer sensaciones desconocidas. Virgo. Los astros darán pie ahora a un clico de cambios en la situación familiar, que para los solteros bien podría significar la aceptación de compromisos más serios, de esos que cambian del todo la vida, pero que tal vez estás deseando. Libra. Tómate un tiempo de reflexión antes de iniciar todo aquello que quieres alcanzar. Los astros pueden aportarte la luz y la espontaneidad que necesitas para llevar a cabo tus sueños y proyectos. Nunca estarás solo del todo en el amor. Escorpio. Los astros te aportan sensibilidad extra y te mostrarás emocionalmente abierto a los más pequeños detalles. El trabajo te va a aportar mucha seguridad porque tus objetivos se van cumpliendo y entras en una fase de ascenso. Sagitario. Puede surgir un encontronazo con el jefe, ándate con cuidado y ármate de paciencia para extremar precauciones. En el amor, tu sentido de la posesión se te está yendo de las manos. Será mejor que vuelvas a confiar en la persona amada. Capricornio. Puede que el pasado quiera hacerte una mala jugada, y algunas emociones personales saltarán a tu mente desde muy atrás en el tiempo. Tendrá que dedicar más tiempo del que imaginabas a cuestiones que creías enterradas, pero me será la pena. Acuario. La suerte no estará contigo en lo relacionado con las inversiones, donde se aventuran pérdidas. No te dejes vencer por la tentación del dinero fácil que pueda ofrecerte algún conocido, y céntrate en tu propio trabajo. Piscis. Conduce con cuidado y controla las normas de la circulación y el aparcamiento, porque puedes recibir alguna sorpresa desagradable en forma de multa. Escucha a tus mayores porque te darán un buen consejo.